Muy buenas a todos, mi gente preciosísima. Mirad, en el canal tenemos chocolate blanco, chocolate negro con un porcentaje de cacao del 76% endulzado con miel. Bueno, pues bien, hoy y porque me lo habéis pedido, haremos chocolate con un porcentaje del 85%, pero en esta ocasión endulzado con stevia o cualquier endulzante natural que sea de tu elección. Así cuidaremos de nuestra línea, no tendremos picos de azúcar en sangre y sobre todo para que lo disfruten las personas diabéticas. La cantidad de endulzante que os digo en esta receta es baja, el chocolate queda con un sabor amargo. A nosotros en casa nos gusta así, pero si a ti te gustan más dulces, sin ningún tipo de problema le puedes añadir más cantidad de endulzante. Pero lo que sí que os quiero decir, si me permitís, es que tenemos que intentar reeducar a nuestro paladar. Lo tenemos acostumbrado, o más bien dicho, no lo tienen acostumbrado, a todo muy dulce y no es bueno. Tenemos que saber reencontrar el sabor natural de los alimentos y no enmascararlo con sabores excesivamente dulces. Ahí va mi humilde consejo y ahora comenzamos con la receta que es muy, pero que es muy fácil, ya veréis. Ingredientes que vamos a necesitar, muy poquitos. En primer lugar, aquí tenemos el cacao puro en polvo, manteca de cacao y por último el endulzante, que es importantísimo que esté en polvo, o sea, glas, para que después el chocolate no tenga granulillos y se disuelva bien. Ponemos la manteca de cacao en un baño de agua caliente para que se vaya fundiendo. Mezclamos el cacao en polvo con el endulzante. Mezclamos estos dos ingredientes. Como los moldes que vamos a utilizar son de silicona, para facilitar el transporte hacia el frigorífico, vamos a emplear unas bandejas que no tengan ningún tipo de inclinación, que estén lo más derechitas posible. Tenemos totalmente fundido la manteca, apagamos el fuego y rápidamente vamos a volcarlo junto con los demás ingredientes. La mezcla debe de quedar lisa, sin ningún tipo de grumos del cacao. Y ahora en este punto si quisiéramos también podríamos añadir más endulzante como un concentrado de stevia. Unas gotitas, mezclamos y volcamos en los moldes de silicona. Como ya prácticamente lo tenemos tibio, lo llevaremos al frigorífico para que termine de cuajar. Tarda muy poco tiempo en endurecer, ya después veremos el resultado. Una vez endurecidas ya podríamos desmoldarlas. Voy a partir una para que apreciéis lo crujientes que salen. Bueno, y ahora ya por último lo ideal sería conservar cada una en papel de aluminio. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo conservaremos refrigerado. Aquí tenéis un chocolate con un sabor intenso, sin ningún gramo de azúcar y con un porcentaje de un 85% de cacao. Como este, poco os vais a encontrar. Hacerlo y disfrutar de él. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.